Alrededor del mundo, islas vitales para las aves marinas han sido dañadas por el desarrollo, la introducción de depredadores y la pérdida de hábitats. Pero los esfuerzos de restauración han permitido que las aves marinas regresen a muchas de estas islas. Los nidos artificiales son una importante herramienta de restauración para mérgulos, petreles y otras especies que dejan solas a sus crías, en nidos ubicados en madrigueras o grietas en rocas costeras. Durante medio siglo, los biólogos han utilizado nidos artificiales para proporcionar a las aves marinas un lugar seguro para criar a sus polluelos y estudiar su biología reproductiva. Pero hoy el cambio climático amenaza este éxito. A medida que las colonias de aves marinas se enfrentan a días más calurosos y olas de calor más frecuentes, la temperatura puede aumentar tanto en los nidos naturales como en los artificiales. Este incremento de la temperatura puede resultar en estrés, abandono de los nidos e incluso mortalidad. Para resolver este problema, biólogos y artistas están trabajando en conjunto. En Farallones, Año Nuevo, Santa Bárbara y el archipiélago de Hawái, nuestros grupos multidisciplinarios están reemplazando los nidos de madera y plástico con otros diseños. Hemos optado por construir nidos de arcilla, un material natural, sostenible y duradero. También hemos personalizado diseños para cumplir con las necesidades de cada especie y así mantenerlas seguras y frescas. Estos hogares de cerámica no solo resisten el clima y la degradación natural, también pueden soportar el peso de leones marinos errantes. Además, mediciones de temperatura muestran que estos diseños de cerámica para diversas especies de mérgulos proveen protección y mantienen los nidos más fríos durante los periodos más calurosos. Además, para las especies tropicales como la faldela del Pacífico, los diseños con gran ventilación reducen los riesgos del aumento de temperatura. Los módulos de madera o plástico también pueden funcionar si son diseñados especialmente para mantenerse frescos. Con la atención centrada en el diseño y los materiales, los nidos artificiales pueden seguir siendo efectivos y seguros para la restauración y los proyectos de investigación. Estas innovaciones aportan a las aves marinas resistencia para adaptarse a los rápidos cambios con que se enfrentan. ¡Gracias!